Saludos, aquí arranca la retransmisión de este partido, estén atentos, les hablan los locutores de siempre González y Lama, vamos a ver que sucede en este partido de la Liga Santander, ya está en el Campos Asuna, que se verá las caras con el Real Madrid. Siempre tan atento Manolo, hoy tenemos ante nosotros un partido en el que los tres puntos pueden irse a cualquiera de los dos lados, dependerá de qué equipo juegue mejor, vamos a descubrir quién se los lleva. Paco, tengo muchas ganas de ver a Hazard, posiblemente uno de los futbolistas más en forma del fútbol mundial. Con su velocidad y su capacidad de asociarse con los compañeros, hace subir el nivel de su equipo inmediatamente, además tiene un regate mortal, a mí me vuelve loco Hazard. ¡Gracias! Ataque la referencia será el galo Monsieur Benzema. Ataque la referencia será el galo Monsieur Benzema. No queda más por jugar de esta primera parte y de momento las defensas superan a los ataques. Recuerden, empate a cero en el marcador. Hoy no ha podido ofrecernos su mejor versión, ¿no lo crees así Paco? Sí Manolo, me temo que va a tener que mejorar su puntería si quiere ser más determinante. Me parece a mí que hoy se ha levantado con el pie izquierdo. Arranca la segunda mitad y todavía hay mucho por decidir. No se lo piensa y tira. Al palo la pelota se marcha finalmente fuera. Está en situación de colocar un buen pase. Ojito que se pueden poner por delante. Bolito que marca Monsieur Benzema. Los porteros rivales tiemblan cuando encara el arco. El portero le tiene la bola. El equipo rival tendrá que currárselo más si quiere superarle. Sí, Manolo, ha sido una parada hasta sencilla. Intenta el disparo. El portero aparece para desbaratar el ataque con solvencia. El portero lo envía lejos. El córner llega con el tiempo prácticamente agotado. El gol de... Mira, portería y chota. Parecía que entraba, pero lo ha evitado. ¡Qué pedazo de parada! Ha recuperado la pelota. Y con este marcador damos por concluido el encuentro. Final del partido. Logran la victoria, pero menudo sufrimiento. Sí, Manolo. Han luchado, han marcado y nos han tenido en vivo hasta el final. Háblame de Messier. Háblame de Karim. Háblame de Benzema, Paco. Manolo ha marcado el gol de la victoria. Poco más hay que decir. Ha cuajado un gran partido. Háblame de Benzema. Háblame de Benzema. Gracias.